Hola compañeros, mi nombre es Fernando Saavedra, alumno de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y me gustaría invitarlos a todos a formar parte del VI Congreso de Relaciones Internacionales hacia un nuevo orden internacional, que se realizará de manera virtual el 9, 10 y 11 de noviembre. Además de especialistas nacionales e internacionales, el evento contará con la participación de alumnos y egresados de nuestra carrera, presentando ponencias de los temas seleccionados para esta edición. Ya las inscripciones están abiertas. Los invitamos para debatir y analizar los nuevos retos de las relaciones internacionales. ¡Ahí nos vemos!